Si escuchamos hablar de Gabriel Güemes Montero, su apellido inmediatamente nos remite a Martín Miguel de Güemes, el héroe gaucho salteño. Por lo general lo que hizo la historia fue presentarlo, estudiarlo y hablar de él como una persona recta, honorable, que seguía sus principios, siempre en el marco de empezar a construir el mito de Güemes como héroe. En contraposición, lo que nosotros podemos pensar o analizar es la figura de Gabriel Güemes dentro de su función como oficial de la corona, como tesorero. Con lo cual vendríamos a plantear un análisis diferente, no tanto centrándonos en unas cualidades que pueden colaborar a llenar de brillo a la figura de Martín Miguel, sino más bien pensar justamente en su función. ¿Cuál era el papel que él cumplía en la sociedad colonial? En abril de 1921 el gobernador castellano remite un decreto con las disposiciones por los actos conmemorativos al cumplirse el centenario de la muerte del general Güemes. Castellano señala que Güemes fue el precursor del socialismo, en palabras de castellano, fue el padre de los humildes, de las clases desheredadas, y que en su gobierno a su manera ejerció una suerte de nivelación moral, liberando a los gauchos, a los indígenas, a los hombres de la tierra, del conchavo, de las obligaciones, el arriendo, para que contribuyan con su esfuerzo a defender las fronteras del territorio y el avance de los realistas. Estuvo al frente de los escuadrones gauchos y de los cuerpos de línea, estructura militar que él había organizado precisamente con esa finalidad de impedir las avanzadas del ejército real. Habían generado una serie de malestar entre los miembros de la élite y toda la responsabilidad de organizar un ejército recae sobre Güemes. Y no tiene recursos, eso también va a agudizar las contradicciones y los problemas a nivel local. No tiene apoyo de Buenos Aires, al igual que San Martín, y sus esfuerzos por lograr el apoyo de otras provincias también resultan infructuosos. Frustrado el intento de destituirlo por el cabildo, se da la conspiración por la cual 600 hombres pueden ingresar atravesando un territorio que se supone estaba controlado o debería haber estado controlado por las escuadrones o las milicias gauchas y llegan a la ciudad y los sorprenden. En esa conspiración no solo participan entonces un sector importante de la élite, salteña, sino también jefes de sus propias milicias. Desde la muerte del general Martín Miguel de Güemes aquel 17 de junio de 1821 y por 200 años se ha ido construyendo este proceso de condición heroica, de heroicidad de Güemes. Uno de los hitos fundamentales en ese proceso de construcción de la condición heroica es justamente el hecho de la muerte y de los diferentes funerales que se hicieron a lo largo de por lo menos 100 años. Se juega sin duda esta tensión entre recuerdos y olvidos y cómo esta ritualidad que se analiza en los distintos funerales permiten justamente a quien los convoca habilitar una memoria y de algún modo generar un nuevo recuerdo, una nueva construcción interpersonal de esa memoria. De modo que es posible además identificar las tensiones políticas, identificar facciones que están todo el tiempo en juego en el orden político. Cuando muere Güemes no existía el daguerrotipo ni la fotografía y él tampoco había posado para algún pintor o retratista como era usual entre quienes habían tenido una destacada actuación en las guerras de la independencia. Es sabido que Güemes fue retratado post-mortem. Esta circunstancia excepcional demandó la intervención del historiador Atilio Cornejo y de Luis Güemes, nieto de Martín Miguel de Güemes, quienes tuvieron a su cargo la función de sancionar y validar una representación pictórica del héroe gaucho. Las canciones de la música popular y de difusión masiva nos permiten una vía de entrada para el conocimiento de las culturas, para el conocimiento no solo a nivel musical sino también a nivel social, cultural, en tanto y en cuanto construyen también representaciones, en este caso de la figura de Güemes, del colectivo que lucha junto a él, los gauchos, y nos permite entonces poder reconstruir no solo a través de lo que las letras dicen sino también de sus contextos, de los autores, tanto músico como poeta, y de los públicos a los cuales interpela. En el cuadro de Antonio Alice, La muerte de Güemes, muestra a los gauchos reunidos en círculo en torno a su general, como si adoraran a un nuevo dios. Estamos asistiendo a la magnificación de Güemes, de una persona individual que ha trascendido su esfera y pasa a simbolizar la identidad de nuestra región. De esta manera se sella la figura de Güemes a la identidad de la cultura salteña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!